Muy buenas porbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va a ver el día de hoy, vamos a jugar con Trundle en la jungla Pero una diferencia en esta partida y es que vamos a jugarlo con la bull de full AP al trolete Pues bueno, el rey troll se jugará full AP haciendo honor a su nombre ¿Qué es lo que pasa? Que fijarse todas las habilidades de Trundle Ninguna, más bien, exceptuando la ultimate, escalan con AP Por lo que este juego va a ser difícil Sé que la ultimate con una buena bull de AP pega muchísimo y te curas un montón Porque con esta habilidad te infliges 20% de la vida máxima como daño mágico Y robas 40% de armadura y todo Entonces tú drenas la fuerza del enemigo ¿Qué pasa con esto? Que pues bueno, esto a Trundle le viene de pelos Escala con AP como pueden ver ahí Y es un daño bastante, bastante decente Entonces, no traigo ni flash porque tengo la idea de esta partida De volverme un poco loco y cuando llegue a nivel 6 intentar probar un 1 vs 1 A ver que sale, ¿por qué? Pues porque sí O sea, imagínate un Trundle que te tira smite rojo Que te tira el ignite Que te tira la ultimate Y que trae leandry Bueno, eso sería locura, locura total Eso es el plan de este juego Reventar enemigos y no dejarlos hacer mucho O por lo menos ese daño sorpresa tal vez Porque es que tú no te vas a esperar que Trundle te pegue tanto Eso sí, primer ítem Va a ser un ítem pues más enfocado al farmeo Un ítem favorito de muchos junglas A B que es el diente de Nashor Es un excelente ítem Ya que nos va a dar el daño necesario Para farmear bien la jungla y no tener tanto problema Además el attack speed Que bueno, independientemente que sea un campeón Que escala Voy aquí a tener un poco de cuidado Que escala con AP Necesitamos todavía algo de attack speed Y daño a los autoataques Para que no perdamos tanta vida Y pues que tampoco nos tardemos 3 años Porque si no, no vamos a pegar nada nunca Entonces aquí vamos a tirar el primer smite En el clear pues ¿Con qué les digo? Gente, está muy fácil y rápido O sea, esta área te da demasiada attack speed Me voy a poner aquí la de esto Voy a tirar el smite rápido Voy a estar preparado para el cangrejo Incluso creo que puedo hasta gankear topside Ya saben, el problema aquí va a ser el flash Cuando no tenemos flash ni nada Pues Tomar en cuenta eso A la hora de gankear Uy, hay demasiados minions Voy por allá Pero se ve gankeable el compañero Ajá Va a flashar Déjalo flashar Pues no flashó No, vete, vete, vete Los minions Los minions se lagró Ok Ya decía yo que el agro de los minions Me quedaba a mí Aparte el tragic night Aquí mi línea Mira Mi línea va bien ya Vamos acá Ok, ese ward Voy a llegar por acá No me ha visto Así que tú tranquilo Y peleale Por lo menos el flash Le quitamos ¿Qué pasó, crack? No, ya me voy Es que no voy con Kerox ni nada Ay, no Va a intentar saltar, eh Intenta saltar ese bicho 2-0, gente 2-0 Yo les dije Yo les dije Estaba roto Yo siempre confié Ojo, Nila Uy, tengo que ir para allá Bueno, primer ítem Diente de Nachor El dientecito de Nachor Eh O sea, vamos Esto, esto Ticket rojo War Pues attack speed, gente No hay más Attack speed La pasiva de Trundle Ojo Cuando un enemigo muere cerca de Trundle Recuperas 2.5% de la vida Esto escala con nivel Eh Para quien no lo sepa Los escalados ahí los dicen Por si hay alguien que no sea muy Eh Pues que no entienda Cuando es ese iconito blanco Como flechas arriba Es que escala por nivel Cuando es ese icono púrpura Que aparece al lado del 20% Es que escala por AP Y cuando aparece la espadita Es que escala por AL Solo lo digo Pues que yo sé que para algunos Es muy básico Pero hay gente que no lo sabe Y pues ahí vale más explicarlo, ¿no? Hay otros Eh Un poco Raros Por ejemplo El de Pyke Que es como Que escalan con letalidad Eh Esos Son un poco más Exclusivos Y no tiene un icono Creo que solo un color No lo recuerdo muy bien Creo que mejor nos vamos, amigo Puedo dejarlo oleada así Para que no pierda farm en el Graves Lo malo es que yo he perdido también Yo he perdido Minions Ah, va a empujar Bueno, quiero empujar Dale Podemos hacer el dragón O sea, si hacemos esto Hacemos el dragón Vamos al dragón Aparte tengo el smite Ejo Jole Uy Voy a hacer esto rápido Tenemos a la azoraquita A gustito aquí Nos va a curar Y no voy a usar el smite En el cangrejo Aunque si viene el sac Ojito Ojito Que corro Uy, ¿se puso atrás mío? Ah, no, es que me curó Por eso Ok, ¿cuánto es? 450 smite Apúrate, apúrate, apúrate Aquí está la villana Eje, se salió corriendo Salió corriendo Dale, dale, dale No quería pelear Tenía que segurar el objetivo Nos llevamos el dragón, gente El objetivo es primordial La mayor parte del tiempo Y todavía no tenemos Nuestro daño extra O sea, ahora solo tenemos Algo de AP extra Comparado con otros Pues con la pool diferente Y el daño extra De Dark Harvest Esto en juego tardío Pegaríamos muchísimo Si la partida llega A minuto 60 Cosa que pues Tampoco me agradaría Tanto la verdad Una partida de minuto 60 Pero sería interesante De ver Porque a minuto 60 Ya todo es un poco Más suerte, ¿no? Es el equipo Que no comete el error O la cague primero Además Sí que hay un poco De counter en este juego Que son los escudos De Nila y Karma No tienen visión Uy, me vio, creo Voy a revisar aquí No hay ward No hay ward Sí, ya sé Pero yo voy Si te saltan Yo voy Ok, voy Máquina, no Voy, voy, voy Voy, voy No, venimos Ah, no lo puedo proteger No voy a quitar más farm Simplemente vamos a dejar así Vámonos Para que no pierda farm En el grip Si no se queda atrás Eh, sí Ha estado medio sad eso, eh Porque yo creo que sí Lo podíamos haber salvado O sea, faltó un poquito Eh, que llegáramos a tiempo Por el daño Eh, pero sí No teníamos el suficiente Eh, no pasa nada No pasa nada A ver, esta cosa también De jugarlo a P Eh, pues tendrá un pro Y un contra El pro es el El daño El contra es que Es un daño que tarda un poco ¿No? Porque es la ultimate A lo largo de 5 segundos O sea, que tienes que ser un tiempo No es un Bursteo Sin parar Aparte Bueno, hay algo para top Ya te voy para top Tiene guard Probablemente mi amigo Así que voy a llegar a quitarlo Nada más Aquí está No, olvídalo, olvídalo Olídalo, olvídalo Solo vete Estoy imponiendo respeto Para que te largues Esto es acto de presencia Para que tú te puedas ir Tranquilo a farmear Uy Espérate Vamos para acá Eh, y además El El sac No sé dónde está ¿Dónde está el moco? Ah, que por cierto Tenemos un compañero Eh, uy Oh, Dios Aquí estamos aprovechando El daño de la ulti Ya está Es que la ultimate ¿Cómo te quitas el daño de esta ultimate? Pónganse a pensar ¿Cómo te quitas el daño De la ulti de De trondol? Un sonias O sea, esta ultimate Escala Haciendo daño A la vida máxima Del objetivo Entonces tienes que tirarla Cuando el objetivo Tiene full vida Porque no te sirve tanto A ver, déjenme ver Uy, no Espérate No viene el otro El Wukon se quedó en top No, amigo Wukon Te mamaste ¿Por qué no vino? O sea, se quedó demasiado Uy, que buen silencio La Zoraca Vamos, si ganas Si ganas Tienes una Zoraca al lado No se va a ir Es que sí, gente Ahí Eso fue El Wukon ¿Por qué? Pero, pero, ¿cómo? ¿Qué sentido tiene Lo que acabas de decir, compañero? O sea, ¿qué sentido tiene Lo que acabas de decir? O sea, estábamos dos vivos Y llegaste cuando ya estábamos muertos Obviamente ya ahí es una mala idea Pero Literalmente Si te movías antes Eso no hubiera pasado Si no te quedabas en la línea Eso no pasaba Están acá todavía Y todavía que te salvamos Porque habías perdido el juego El chila se fue Me tengo que cuidar ¿Le ganas? Dime que sí le ganas Buena Te cuido No, ni modo Vamos a morir, ¿eh? No No puede ser No, amigo No puede ser Qué mal, qué mal, qué mal Nos está yendo ahora Vamos a armarnos a brazo demoníaco A ver Debo de ignorar esto Y armarme Liandry O sea La jugada mala De parte del Wukon Ha afectado mucho al juego En general Y el chila se ha enteado También por lo mismo Yo creo que se ha tilteado Y normal Yo me tiltearía Si tenemos un Wukon Que prefiere estar aquí A ayudar a un heraldo Con una ventaja numérica Y todo Que tenemos ganado La pelea Es normal Pero bueno Es un mono O sea Tienen 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 En cuenta Es un mono No piensa mucho Se toma muy en serio Su papel de jugar Wukon Uy ¿Qué pasó con el Red? Esperí que lo habían movido Vamos a farmear tantito Gente Vamos a farmear Tranquilos Y creo que me voy a seguir Enfocando En la botlane Toplane No sé Es lo que pasa Muchas veces Con los junglas En LAN Esto yo ya lo he explicado Mucho cuando juegan Directo Que por si no lo saben Agotan los directos Todos los días Es que En los players Las líneas Son demasiado egoístas En LAN Ellos si quieren Que tu vayas Les ayudes Les gankes Pero tu necesitas Ayuda En un gank O algo O en un heraldo O en un dragón Ahí si no Ahí no existe El jungla Pero cuando ellos Necesitan el gank O necesitan ayuda Dime que le ganas Uff Cuidado Bien 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 Gracias Buena Cuando ellos Hola El sac El sac El sac El sac El sac Ay no ¿Se muere? Se muere No ¡Se muere! Se muere Fue uno a uno Buena 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 Nice Nice Nada mal Hay que seguir sacando a P Gente Hay que seguir sacando a P De este juego No hay que dar brazo A torcer El sac Está gankeando muchísimo La Quillana También lo está complicando Tal vez le debimos de haber tirado La ulti a Nila Sí Porque la karma Tira muchos escudos Y anula un montón de daño Entonces sí Este juego probablemente Va a ser Estar ultiando bastante a Nila O a Quillana Pero también O a sac También Porque recuerden que también La ultimate Sirve para quitar resistencias Por lo que cuando nosotros Ultiamos Nos hacemos también más fuertes Buena Buena Del otro Me gusta Me gusta Sigo farmeando Ya tengo el smite Y la ultimate Tengo todo el combo Para hacerle El invade Al enemigo Uy Están allá Voy por allá Se van a armar Los madrasos aquí No se van a ir No van a pelearlo Ya estamos El smite Si quieres Entrarle Yo Le entro Ultimate de una Ignite Slow Y ya está Si flasheaba La ultimate Iba a terminar Buena esa Y de nuevo En un minuto Tenemos ultimate Otra vez En J Tardio Hasta cuando Podemos reducir El enfriamiento De esta ultimate Bastante Bastante ¿No? Y le ganas Muy buena Se fue Olvídalo Yeah Viene Kiyana ¿Hicieron el cangrejo O no? Ahí está la nila Aquí Siguen aquí Las locas Bueno 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 Gente Está bien 30 segundos Sale una ulti Y sale la jugada Para Para la botlane Le voy a marcar A mi equipo Muy parecido Tal vez A ver No es igual De OP Obviamente Como un buen Fiddlestick Que ahora Fiddlestick Ustedes saben Que es un God Tier Del parche Y lo he jugado Un montón De hecho Lo estoy utilizando No tiene visión La karma Quiero avisar Que voy Por la nila O por la karma A la nila Indirectamente Le estoy haciendo Daño Ya Y la karma Se va a sacrificar No Rotó primero La Kiyana Ay No puede ser Amigo La Kiyana Rota más rápido Que mi midlane Oh ¿Por qué pasa esto? Mi midlane Va 5-3 Bueno aquí ya también Va muy fedeada Pero es que ha rotado Rapidísimo O sea Eso lo ha respondido Bien El tema aquí Es el de este Focus Al que Yo El tema aquí Es que Si tú tienes Un focus Tienes que respetarlo Aquí se voltearon Por la karma Y la karma En verdad Se los baiteó Porque yo Le tiré la ult A nila Y es que con nila La ganábamos Compañero Buena Soraka locura Bien Buena esa De nada Dragón 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 Gente Dragón Aparte esta build Se nota que escala Juego tardío Vamos a hacer el objetivo Creo que Wukong Si bien ha rotado No hubiera estado de más Que se quedara A apoyar En el dragón Porque acá no Va a perder Ni torre Ni nada Todo está repuchado Vale Voy a ultiar Gente Yo voy a tirar La ulti aquí Desde un principio Y se la voy a tirar A Al sac Pero en medio De una pelea Está aquí alguien Se salva el Silas Y yo me muero Bueno a ver Estaba muerto Si yo no paraba La Quiyana Porque la Quiyana Se volteó a por mí Si la Quiyana Ultió Cuidado Cuidado Si la gana Si la gana Es que Silas está muy roto Y más con el parche de durabilidad Aguanta un montón O sea Ya tiene aquí la W Otra vez Si tiene la E Va a matar la karma Solo es atinarla Y ya está Bueno Es que Silas está muy broken Gente Demasiado Lo que pega Y lo que se cura Y más si no le pegan El El daño directamente A él Bueno Nila Tranquila Bueno Se va el otro Asistencia Gracias Se agradece Y la Soraka Anda aquí En modo ambulancia Vamos a farmear Tantito de jungla enemiga Vamos Incluso Bien en farm El tema aquí Ha sido que Hemos muerto mucho Porque Una Yo creo que Por la falta de flash Dos Porque somos papel Vamos a fe No vamos tanque No, no quiere entrar Ya tengo la ulti nivel 2 Además que la ulti De verdad Debe de escalar Bastante bien En base al Al nivel también Son ulti nivel 1 Creo que es lo que Menos baja de todo Vamos a ver El saco para acá Gripz tira Que el Gripz va 2-6 No puede ser Que sea El que va de segundo Este juego Obviamente Vamos detrás De Silas 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 Hay que ayudarle Hay que proteger Aquí la torre Que creo que va a caer La Soraka Va a dedicarse A estar curando Este Silas Uy Uy no Estás loco A ver Voy para otro Me quiere ultiar Se nota Se nota muchísimo Que este tipo Quiere ultiarnos La pregunta es A quien Man Osea Tienes a un Silas Mamadisimo Y decides Todavía Seguir dándome Focus a mi Que es esto Me voy a comprar Sonias Por favor A ver No me quiero comprar Sonias Porque Voy a comprar una Aceleración Es que no tiene Sentido Tienes al Silas El Silas va mamadisimo Yo sé que yo también Pego Bueno pues yo Más Uy buena No Ay buena 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 Y le sigues dando Focus al Trondon Dragón en 30 segundos Crack Vamos Se puede Yo creo en ti Silas El Silas carrea Este juego Nosotros también Porque bueno Por algo vamos Ya con el Leandre Completo Mejor tiene que ser La cosa No tan mala E incluso El Liche También Uy si mejora Bastante esto Ya Bueno A ver Yo estoy aquí Ready Es un dragón Equipo Es para todos Que buena De la Soraka Amigo La Soraka es God Man Que buena De la Soraka Como locos Nosotros Limpiando aquí Es que El Silas Si sigue La jugada Y ustedes Fijarse En el Wukong Y el Graves Dos Kills Cuatro Asistencias Tres Kills Dos Asistencias Son jugadores Que juegan Mucho a la línea A mi no me gustan Esa clase de jugadores A mi me gustan Los jugadores Que buscan Jugadas O se mueven Alrededor del mapa Y el Wukong Exactamente lo que dije Es de los que se va a quedar En top Empujando hasta el infinito Y exactamente Así Creo que estaba en top En 95% De la partida Pero el Silas No El Silas Es de los que Busca jugadas Ayuda al objetivo Y todo eso Que es así como Se juega el LOL Gente Y que juegas también Junto con tu jungla Quiero ultiar a alguien Solo por los memes Así de una Y tirarle la ulti Pues como les he dicho Lo conveniente aquí Es quitarle Uy A ver Está en el Grex Y el otro allá Está muy adelantado Uno por otro No me voy a pelear Bueno si quieren pelear Voy para allá Estoy cerca Aparte esto del AP Está más enfocado Buena Ganamos Podemos hacer el varón Es que el Silas No tiene vida Mate a la Nila Nada más La Choe La Choe Gastó ultimate Pero el Silas La jugó bien De hecho Está jugando re bien Y la Soraka también La Soraka yo diría Que es el AP De esta partida No ha caído Ni la Torre de Bot Todavía Tiramos esta Torre Gente Tengo demasiado oro Esta Torre No la hemos poqueado Casi Vamos a buscar la pelea Vamos a completar El Abrazo Demoníaco Como mencionado Aparte Porque nos va a dar vida Y nos va a hacer Un poquito de tanque Si quisiera Me armaría Un item Un poco de AP O sea De vida Vaya Algo de vida Pero No creo Muy poquito oro Falta para esto Aparte Ya van por el Graves Porque se adelantó Entonces El Graves ahorita Es Free De parte De parte del enemigo No quiero que me sorprendan A mis silas Y me lo Farmen Porque sin silas Estamos perdidos Este juego Están acá Vamos a voltear A la Quillana O al Set Está guardado Ahí casi 100% seguro Está guardado Dragón en 40 segundos También es un buen objetivo Aquí está Aquí está ¿Qué hace el Wukong? ¿Tienes a la Karma atrás? ¿A mí? ¿Qué hace el Wukong? ¿Qué hace el Wukong? Sigue la ulti activada Man ¿Qué hace el Wukong? ¿Fuera de broma? O sea Fuera de broma Wukong Está viendo la misma partida Que nosotros Ok Buenas silas Yo sé que la ganas Yo sé que la agarreas Si la se muere ahí Estamos en fe buena Le pasó la Karma Por aquí Por acá Y es que Oh man Júrate no tener razón Pero es que Es exactamente lo que dije El tipo Solo sabe ir a su línea A farmear Y fue lo que fue a hacer Tienes a la Karma Aquí Y a tus dos aliados Jungla y Midlane Aquí Enganchas a la Karma Con Ultimate Y te la farmeas Pero Wukong va La B le dice Hola Hasta luego Bueno yo voy a farmear Y ya Es que Hubiera querido No tener razón Ah Bueno bueno Falta el Rabadon ahora En el dragón Se lo llevan ellos Ahora si vas al dragón Es por raro ¿No? Ah lástima Era el alma Ah tendremos que hacer El siguiente No pasa nada Pegamos 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 gente Ya pegamos Esperemos al otro mejor Vamos al Barón Cuidado Está aquí la Kiyana 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 Buena. Afortunadamente, tenemos... ¿Varón? Hay que dejar que... La Soraka es buenísima, ¿eh? La Soraka MVP de esta partida. Yo tengo Smite. Te voy a avisar. Pero no tienen ellos tampoco Smite, así que tampoco debería ser ese problema. Oh, no. Buena. ¡Qué buena! ¡Qué buena la Soraka, amigo! ¡Qué buena! Déjame pelearle uno versus uno a alguien. ¡Por favor! Que nadie me quiere hacer el uno versus uno. ¿Qué acaso todos están pegados todo el tiempo aquí en esta partida? ¿Y un uno versus uno? Con tiempo. Me voy. Aquí ya me estoy adelantando demasiado. Y quiero jugar al siguiente dragón. ¿Cuánto pegamos con la ulti ya? ¡Uy, cuidado, Wukong! ¡Oh, Wukong! No le tengas miedo a la karma. Ahí te voy. Cuidado. Pegamos 44% de la vida. O sea, ya es casi la mitad de la vida lo que le bajamos. Con solo tirar R al enemigo. Y además de eso, le quitamos resistencias. Bueno, robamos resistencias. No sé. Creo que voy a ir por la Nila, ¿eh? Que la Nila esté empujando. Y yo voy a ir por la Nila. Aparte va a quedar esa torre. Vamos a probar nuestro daño contra Nila. Nila, ¿dónde vas? ¡Oh, no! ¡Pega mucho! ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Gracias, Grifis! No quiero... O sea... Es que tiene... Va fedeada también. Mirad lo fedeada que va. O sea, sí le pegamos también un montón de daño. ¡Innegable! Pero... ¡Uf! 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 ¿Contra campeones de tanto daño? Tal vez no. Porque... Esto se nota que es daño enfocado para tanques. Ahí te voy. Ahí te voy, Silas. ¡Aguanta, compañero! ¡Aguanta un poco! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Se murió! ¡Me llevé la racha! ¡El dragón, amigo! ¡El dragón! ¡Vamos! ¡El dragón! ¡Se puede! ¡Se guinea! ¡Uy! ¡Hola! Voy por el dragón rápido. Dame chance. Hay portales. Espérense. Oh, no. Me tengo que quedar, ¿eh? Es que no hay nadie tampoco. ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Buenísima! ¡Man, man! ¡Qué buena la Soraka! Es que si no fuera por Soraka, yo creo que este juego quedaba 20-0. 0-20, ok, digo. Hemos hecho montones de daño. A ver. Sale otra R, ¿va? ¿Una R más? Ok. Ahora con la Ultimate le quito casi el 50% de la vida solo con una R. Así yo creo que va a ser el título. 50% de la vida solo con una R. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Se la tiro al S.A.K.? ¡O a la Karma! ¡Man, por qué el Wubo le tiene tanto miedo a la Karma! ¡O a la Karma! ¡Me sigo pegando, eh! ¡Man, pero es que siguen acá! O sea, en medio segundo estaban ya acá todos. Gracias por la asistencia. Silas. Soraka. ¡Vamos! ¡Una! Se nota montones a veces la... La clase de player que es el Wukong. Por si se dieron cuenta. O sea, venía en enganche para mí y Wukong en lugar de pensar. Voy a iniciar. Para que no le hagan... Para que no le hagan un hijo a mi jungla. No, el Wukong salió corriendo primero. ¡Ja, ja, ja! Y sí. O sea... Uy. Uy, ¿me muero? No, 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 Soraka. No me dejes morir. No, ya no tiene vida. Uy. Eh, no tengo ulti, eh. R. Ahí está la R. Le bajé muchísimo, eh. ¡El Nexo! ¡El Nexo! Vamos a ver los daños nada más por curiosidad. GG, qué buena la Soraka. Y el mid, pues. Demasiado mid. A ver, esto literalmente de botlane no hubo mucho, eh. De la botlane yo no vi que hicieran gran cosa. Para serles totalmente sinceros. Silas y Soraka gods. Pero vamos a ver estadísticas. Que quería probar esto. Pues fuimos el segundo en más daño, eh. Le ganamos en daño al Graves y al otro. No fue tanto el daño como me gustaría. Pero, oye, es algo, es algo. Es una manera diferente. Tal vez en una partida distinta hubiera sido mejor. Pero, bueno, es lo que hay, gente. Así que, pues. Nada más. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar tu like. Suscribirte al canal. No olvides eso. Y, pues, nos vemos hasta la próxima, gente. Chau, chau.